Bienvenidos a todos a su programa y bueno, ahorita tenemos a Gisela Romero aquí, que seguramente ya muchísimos de ustedes la conocen, sobre todo aquí en la ciudad, que has estado siempre metida entre eventos, música, de todo un poco y si hay evento mexicano, eres tú la que canta, ¿no? Ya sabemos que va a cantar, hay gente que me pregunta de repente, ¿y va a cantar Gisela? Y yo, yo creo que sí, déjame, te mando el flyer, a ver si sí. Entonces, bueno, pues no necesitas gran presentación, excelente intérprete y muchísimas gracias por estar aquí. Gisela, ¿cómo estás? Muy bien, Ash, pues muy contenta de estar aquí platicando contigo, mi primera vez. Sí, es cierto. Sí, no nos había tocado. ¿Has pasado cuantos años? Sí, 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 claro. Que ya les cuento, ya tenemos años ya de conocernos, ya muchos, ¿no? Cuando éramos más jóvenes, pero no más bellas, porque ya ahora estamos más bellas, canta. Pero bueno, has hecho grandes cosas y fíjate qué interesante, porque ahorita hablaba con Esteban y hablábamos sobre el entretenimiento y el arte. Y la última vez que platiqué con Gisela acerca de la música, me pareció muy interesante que sus conceptos han cambiado, ¿no? O sea, como que te llegó una ola de la música, te metiste cañón en la música, bien, 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 ya no nada más a cantar, sino que ahora sí hasta producir, ¿no? Un poquito, me has entrado. A ver, cuéntanos un poquito de... Y bueno, pues ya sabes, dicen por ahí que renovarse o morir, ¿no? Y entonces, pues la vida lo va llevando también a uno por diferentes caminos y por diferentes situaciones. Y yo me siento de verdad muy feliz de estar en este punto en el que estoy ahorita, porque sí, ciertamente, como tú me conociste y desde hace muchos años, yo empecé más bien en el lado del entretenimiento, de la música. Y desde, te puedo decir que desde el 2019 yo vine a descubrir, o no a descubrir, más bien a aventarme un poquito, a tratar de ofrecer algo más allá que solo eso. Y entonces es ahí donde cambia un poquito mi práctica y se vuelve un poco más artística, yo diría, ¿no? Entonces, comienzo con proyectos nuevos, con proyectos originales. Y en eso estoy, en eso estoy trabajando, muy contenta, muy feliz y satisfecha hasta ahorita por lo que se ha hecho. Oigan que, por cierto, encuentran su música, sus canciones en Spotify, pero también la encuentran a ella en sus redes sociales. Por si la gente quiere andar chismoseando ahorita que la están viendo, métanse. Yo venía escuchando el disco, que la otra vez se me olvidó el nombre del disco. ¿Cómo? Mil veces más. Mil veces más, Dios mío. Pero, este, y lo venía escuchando y me encanta y de verdad que cuando lo escucho me olvida, se me olvida a quien canta. Como que me meto muy cañón, lo disfruto muy rico y mucha gente no se da la oportunidad de escuchar artistas nuevos, ¿no? Yo creo, yo digo que si le empujamos un poquito más, este, yo creo que sí podemos llegar hasta por ahí a un premio allá en Estados Unidos. Esperemos que así. Yo digo que sí, Gisela. Y bueno, para los que siguen a Gisela, seguramente sabrán, pero has estado haciendo producciones y producciones, o sea, no te has parado ni un ratito. No, no. Fíjate que a partir del 2019, que fue cuando sacamos mil veces más, no hemos parado. Y bueno, tú sabes que cuando uno se lo propone y uno trabaja duro, uno logra los objetivos, o bueno, al menos es una práctica que yo he hecho constantemente en muchos otros aspectos de mi vida, no nada más en la música. Y siempre me ha funcionado. Entonces, yo decidí tener la música como parte de mi vida. No me importa dónde me lleve, no me importa lo que me dé eso, ya vendrá por añadidura si es que llega, si no, no. Si no, no importa. Pero a mí me trae demasiada felicidad, demasiada satisfacción y es algo que quiero en mi vida presente por siempre. Y entonces, bueno, pero también quiero hacerlo en serio, ¿sabes? No quiero hacerlo nada más a lo loco y a lo tonto. Entonces, sí me estoy preparando mucho, como bien ya sabes y muchos de ustedes saben, pues estoy casada con un gran músico, que aparte es un gran ser humano y un gran maestro para mí, en cuestión musical y en muchas otras cuestiones. Entonces, soy muy afortunada porque él me lleva de la mano y hemos estado haciendo cosas de verdad muy lindas. He vuelto a estudiar, volví a tomar mis clases de canto, que gracias a la pandemia fueron posibles. Y bueno, estoy feliz de la vida con eso, porque lo que quiero es simplemente tener algo bueno que ofrecer a la gente, ¿sabes? Entonces, no he parado y sí, empezamos con mil veces más en el 2019 y ahorita, bueno, como ya lo platicaste hace ratito con Esteban, en el otro segmento, estamos por sacar nuestro siguiente álbum juntos. Este es un álbum de voz y piano únicamente. Es un álbum de nueve temas. Yo espero que les guste mucho. Todos son covers en esta ocasión, no hay temas originales, pero creo que logramos hacer algo diferente. Yo espero que les guste mucho. Que siempre le inyectan algo muy a su estilo, sí, sí, sí. Y es que a eso me refiero cuando ahora hay que aportar algo. Ay, me tocó el micro, perdón. Cuando digo que hay que aportar algo, ¿no? Algo diferente, al menos yo en mi caso. Esta vez no soy entertainer, quiero mostrar algo más allá, ver realmente los efectos de mi voz y de mi instrumento y mostrar lo que he aprendido, ¿sabes? Entonces, estoy muy contenta. Este álbum va a estar listo antes de que termine este año. Tin, 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 para que estén al pendiente. Sí, y también va a estar disponible en todas las plataformas digitales. Estamos muy afortunados de poder trabajar con Fonarte Latino, que es nuestro distribuidor. Y entonces se encarga de esparcir nuestra música por todo el mundo, por todas las, de compartirla, distribuirla, por todo el mundo en todas las plataformas digitales. Te calmas, Gisela, por vida de Dios. O sea, están muy fuertes. Y fíjate, ¿quién diría que no existen? Porque los veo a ustedes dos y veo que hay mucho compañerismo, ¿no? Y muchas veces entre músicos hay una competencia medio insana. Y lo he visto en muchas parejas. Y se me ocurren muchos nombres, ¿no? Pero, y hablo de artistas, artistas, ¿no? Y en ustedes veo que se apoyan mucho y que se van empujando y él le mete un poquito a cuando tú cantas. Y tú también le metes un poquito a cuando él hace otra cosa. Y ahí se van compartiendo. La última vez que platiqué contigo, que tenía muchos años de no hacerlo, me decías que vas descubriendo cosas nuevas de tu esposo, de Esteban, por si no hemos dicho el nombre, de Esteban Herrera. Y te sigues sorprendiendo de ciertas colaboraciones que ha hecho, ciertos temas en donde he participado con grandes artistas. Y te quedas guau. Me imagino que lo que le ha inyectado, olvidándonos de que es tu esposo, como productor, lo que le ha inyectado a tu carrera, supongo que eso te, como que es este, una, ¿no? Échale, puedes. Sí, completamente. Él me impulsa demasiado y yo siempre lo digo y él a veces cree más en mí de lo que yo misma creo en mí. Y dale conmigo. Él cree más en mí de lo que yo creo en mí muchas veces. A veces él me hace sentir mucho esa confianza de que puedo lograrlo. Y bueno, yo me dejo llevar también. Hay mucha conexión entre los dos, no nada más porque somos pareja, pero musicalmente. Yo creo que desde el principio, desde las primeras veces cuando nos conocimos, que tuve la oportunidad de que él me acompañara en algún gig, yo sentí esa conexión. Es que Esteban es música, Esteban emana música todo el tiempo y es fácil adentrarse y es fácil fluir. Y qué rico que puedan crear juntos. Sí, no sabes, en la casa de verdad los sábados a veces por la mañana es a la hora de hacer el café, él ya está haciendo música y nos ponemos a hacer algo. O cualquier momento se vuelve una cátedra completa de música. Es muy padre para mí, muy, muy enriquecedor. Por ahí grábalo cuando puedas, cuando esté hablando grábalo y ya después nos pasas el aire, nosotros lo pasamos.